Es la de siempre, la de las vallas del hotel. ¿Valentéis de una vez? Sí, sí. El proyecto está. Está redactado, está pagado, está todo, todo, la dirección de obra está todo preparado. La consejera de un presupuesto de tareas para hacer la obra está. Está adjudicado también la obra a la empresa que lo va a hacer. Y hoy, por fin, porque lo que ha ocurrido, el último tramo o el último inconveniente que había, es que las notificaciones que se le hacían al Hotel Luna, no las recogía. Pero por fin hoy, me ha enseñado hoy, después del tiempo que he hablado con el técnico de patrimonio, y me ha enseñado que ya por fin han recogido la notificación. Con lo cual, una vez notificadas, ya podemos empezar. Y no es cuestión de esperar otro mes para que ellos puedan contestar. David, ¿estás escuchando? Puedo. Sí. ¿Tienes que llegar a la vallas? Yo creo que las vallas, como en enero dijimos que en febrero, ahora va a ir para junio, por ejemplo. No, vale, vale. No, si hay malo. Bueno, vamos a dar un voto de confianza. Bueno, pero cuando decís las vallas, me referí a la zona dotacional. A la zona dotacional, que se va a desmontar todo lo que hay dentro, incluso tienen que picar el hormigón que hay. Y quitar las vallas. Y recolocar las vallas por donde circunda la parcela verdaderamente, porque ahora hay un trozo comido. García tiene ahí un trozo. Hay una fecha ya para que viene el primer grúa, el primer camión, el primer hombrero para hacerlo. Hay una fecha, hay todo en el aire todavía. Me mojo, ¿me mojo? Sí. ¿Me está grabando? Sí, tienes que mojarte, sí. No queremos las verdades ya, estamos hartos de excusas. ¿Puedo hacer una llamada? Sí. Venga, vamos a hacer una llamada. La llamada del gomodín. La llamada del gomodín. Que no voy a decir yo la semana que viene y que la empresa que está adjudicada, que está esperando igual que vosotros. Justamente, queremos fecha. Ahora es que he cogido un trabajo y espérate una semana. Pues, Sergio, la te a ver y... Dos cañas para vosotros, ¿verdad? Gracias. Un pacharán por aquí. Ahí, por mí. ¿Está bien sentido? Yo que a mí me... Pero si es eso, que quito. Más vale que sobre, que no falte. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver. El tema del desmontaje de la nave de la tribuña. ¿Ya habéis abierto...? ¿Habéis hecho...? Sí, lo del trabajo de la cala. ¿Cuándo empezamos? ¿Ya habéis abierto, habéis hecho la apertura del centro de trabajo? Ahora llamo yo y yo. Me corre más prisa. Me corre más prisa. ¿Vale? Está acabando un trabajo, pero que me dejo que si hay prisa, empieza a... Yo quise empezar esta semana que viene. ¿Cuántos años? En cuanto, porque está todo redactado, solo hace falta que hacer la apertura del centro de trabajo en Alicante, en inspección de trabajo, y nada más. ¿El hotel no tiene otros recursos legal ahora? Ya todo está terminado, ¿no? No, ya está todo. Y si los tiene, que los haga después de. Estamos hablando de esta semana, 23 de mayo, ¿no? De esta semana o más. De 2017, ¿no? Si por lo que sea hubiera un inconveniente la semana que viene, a la otra, pero más no. No va a tardar más, ¿eh? No va a tardar. Por lo menos una fecha. Por lo que podemos decir entre una semana o dos. ¿Puedo decir 15 días y que sea antes? Sí. ¿Vale? A lo mejor. Que sea más largo. 15 días. La quiso recibir ayer, porque... Es que si la recibe ayer, ojo, tiene dos meses para recurrir. O sea, que a lo mejor estoy columpiando. No es lo que yo tengo entendido. Yo voy a empezar ya la sobra. El escrito yo todo puedo traer claramente. Camilo, el secretario municipal me dice que tiene 10 días, 10 días para iniciar la sobra. Eso me lo dice el 22 de febrero. Me dice claramente que tienen 10 días para iniciar la sobra. No, no, no. Cosa que desde el 22 de diciembre hasta, digo, 22 de febrero hasta hoy, han pasado más de 10 días. Creo que se han pasado un poquitillo. Y que después se le da el plazo legalmente establecido, además me dice el artículo y todo, dos meses, porque puede recurrir al tribunal contención administrativo. Y mi pregunta es esa. Si se la ha entregado hoy, se va a... ¿Qué ocurre? No voy a... Por mí ojalá lo tiren ya. O sea, no... No, no, no... Creo que son dos comunicados distintos. Eso te iba a decir. Creo que son dos comunicados distintos. Que quizás hayas ido a... Creo que el primero de los... Pero vamos, tampoco. No, no, pero desde cuando empezaron. Me haces unas preguntas que no te puedo contestar. No, 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 no. Perdona. Es que no tiene que ir a la primera. Que se comunicaron hace cinco años. El primer comunicado que tengo que ofrecer al calentamiento es hace cinco años. Y ahí no sé cuántas veces la plena. Sí. Muy bien. Y de pronto eso. Se le da diez días o dos meses. Oye, quiere decir que si yo lo consigo, ahora lo habré conseguido yo. Sí, sí. Un gran reto, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama usted? Vale. ¿Para que no olvidamos? Sí. Sigo. 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 ¿Sabéis cuándo se va a abrir la parcela deportiva? Que nos pregunta la gente. No, no lo sé. No lo sé, pero está acabada, ¿no? Acabada está. El parque de perros también está acabada. A descontento de los vecinos porque los dos mil metros del parque de perros mutilan los ocho mil metros de la zona deportiva. Bueno, yo quería hablar, había quedado solo de la zona deportiva. Hay una iniciativa privada que quiere poner un club de tenis y de pádel aquí en la cala. ¿Qué os parece la idea? Buena. Fabulosa. Todo lo que se haga es tuvelo. Buenísimo. Como no tenemos nada, todo lo que venga, bienvenido. Pues esa es la idea. O sea, os lo quería decir también porque han venido recientemente a visitarnos y quieren hacer un buen club. Un club seniorial, vamos, un buen club de tenis y de pádel. ¿Les darán metros? Porque solo queda la parte... Entonces, claro. Coma, toma. No, 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 igual. Y eso eran las buenas noticias que el alcalde quería darnos en enero, posiblemente. Y no hemos oído nada de buenas noticias. Y esto han venido a verme a mí y... El problema que hay es esta es la zona deportiva. No, pero la zona del perro se desplaza a otro sitio. Vale. Ostras, no focces tú. Que nosotros tenemos algo. A ver, parte la parcela es lo que tú dices. Pero a ver, si se va a desplazar a otro sitio porque lo han dejado hacerlo ahí. De gastar dinero apuntamente. ¿Cómo vamos a gastar dinero? Porque había que hacerlo. ¿Por qué? Vamos a dejarlo. Ahí abajo, dile a Pedro que ahí abajo tiene una buena zona para hacerlo. Y encima se llevaría muchos puntos limpiando un poquito eso. ¿Han estado limpiando por aquí? ¿Han estado haciendo un amago? Un amago.